¿Cómo están mis queridos amigos y amigas de DeusCanticum.com, la herramienta evangelizadora de la Iglesia Católica? Porque para Dios, sólo lo mejor. Les saluda desde sus estudios de Los Ángeles, su amigo el padre Diego Cabrera, desde su programa A la Vera del Camino. El día de hoy tenemos el honor de contar entre nosotros con un excelente sacerdote, misionero columbano, peruano y también cantautor. Está con nosotros el día de hoy el padre Gabriel Rojas Cruzado. Padre Gabriel, mucho gusto tenerlo en nuestros estudios de DeusCanticum. Sí, el gusto es la invitación de usted para estar aquí en este hermoso estudio. Muchas gracias por darse el tiempo para concedernos también estos momentos en los que vamos a compartir acerca de usted, de su vida, de su historia. Cuéntanos un poquito cómo es que entra en contacto con la vida religiosa. La verdad es que yo nunca pensé ir al seminario, ¿no? Y al finalizar en Perú llamamos secundaria. Entonces, al terminar secundaria, simplemente cogí mis cosas y me fui al seminario. Y bueno, fui aceptado. Entonces, desde ese momento empecé esta vida religiosa. Y estamos hablando del seminario de Cajamarca, ¿verdad? Bueno, sí, el seminario de Cajamarca. Una ciudad al noreste del Perú. Exacto. Cerca de la frontera con Ecuador, ¿verdad? Exacto, de eso mismo. Y la persona que lo atendió simplemente le dijo, venga, traiga sus cosas y vamos a comenzar el proceso. Bueno, anecdóticamente, era el rector Miguel Garnett Johnson de Inglaterra y solamente me dijo, mira, si tú no puedes, te doy tu pasaje para que te regreses a tu casa. El padre Miguel es un artista de profesión también, aparte de ser sacerdote, escritor, pintor, escultor y ha sido formador de muchas generaciones de sacerdotes cajamarquinos también, ¿verdad? Y ex asociado colombano. Y también fue muy cercano a los colombanos, trabajó muy cerca con nosotros. ¿Y cuál es el recuerdo más bonito que tiene el padre Miguel Garnett? Bueno, también fue mi párroco y lo que más recuerdo es que él caminó por los tantos caminos a los distintos pueblos. Los pueblos allá son pequeños y están muy accidentados dentro de los ríos y de las montañas. Y son días y días de caminos y estar con ellos, ¿no? Hay que caminar cuatro horas, hay que caminar ocho, diez, pasar días caminando. De esa experiencia también, en tiempos en que la violencia política estaba extendiéndose por todo el Perú y que tocaba ya las puertas de Cajamarca, es que él decide escribir este famoso libro catequil, ¿no? Exacto, sí. Y después hizo un segundo libro que se llama Rondo, ¿verdad? Ha hecho rondo, sí. Ha hecho muchos libros. Muchos libros. Y casi todos retrataban la vida de los campesinos de Cajamarca, la vida de los pueblos y cómo la iglesia tenía esa influencia importante en la gente de allá, ¿verdad? Sí, se ha tratado sobre todo de dar fuerza a la gente sin valor, a la gente sencilla, a la gente que vive en el campo. Y de organizarlos también. También eso. Generalmente de, digamos, de transformarlos y de acompañarlos para que ellos asuman su propio liderazgo. Y organizarlos y prepararlos también, ¿verdad? Sí, se ha hecho bastante trabajo. ¿Y cómo es que vive usted esa experiencia religiosa a partir del tiempo en que entra en el seminario? Para mí, cada momento, cada paso ha sido un descubrimiento de mi propia fe, de la fe de mi familia y de entender de un porqué yo había entrado a la vida religiosa. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que yo no sería religioso ni sacerdote si mi papá ni mi mamá no habrían sido religiosos a su manera. Y anecdóticamente quiero ilustrarlo de esta manera. Mi papá siempre rezó todos los días. El primer momento en la mañana antes de levantarse y el segundo momento antes de empezar un trabajo y después en la noche para terminar ya, antes de acostarse. Y es que por la zona donde vive su familia había mucha distancia con la parroquia más cercana, ¿no? Bueno, el sacerdote tenía que caminar cinco horas para llegar a esta zona. Sí, recuerdo muy bien esa caminata. Un aquisito nomás, un aquisito nomás, padre. Sí. Y eso ha sido un tiempo de mucho contacto con la naturaleza también, ¿no? Porque mientras uno va caminando, va cruzando ríos, va cruzando pequeños cerros y ahí uno va descubriendo a Dios en medio de la naturaleza, ¿verdad? Bueno, todo es inmediato. Los ríos, es decir, todas las criaturas, las plantas, las aves, los conejos, los venados, bueno, podría enumerar una serie de criaturas. Y eso ha ido nutriendo su experiencia espiritual también en contacto muy cercano con la creación, ¿no? Sí, y tiene una relación muy profunda en el sentido que para mí es muy católica y es cristiana. Una de las cosas, por ejemplo, cuando Jesús nos habla de que Jesús se va antes o después a rezar sobre una montaña. Y entonces, para nosotros también la montaña es el lugar de acercarnos a Dios. Y entonces eso hace un enlace y un contraste muy bonito con los evangelios. Y ese encuentro con el silencio, con las criaturas, con el mismo universo también. Exacto, con los árboles y estar en silencio, meditar, tocar la tierra real, digamos, de la vida diaria. Y eso nos lleva, nos transporta a su experiencia musical. ¿Cuándo fue la primera vez que descubrió que la música le gustaba? Yo siempre quería ser músico, pero hubo muchas circunstancias que tal vez me impidieron no hacerlo. En la casa de mi papá siempre hubo una guitarra, un violín y una mandolina. Y desde lejos yo contemplaba esos instrumentos porque no podía acercarme a ellos porque yo era pequeño, ¿no? Entonces no tenía los permisos suficientes para tocar esos instrumentos. Muy bien, Padre Gabriel, hacemos una brevísima pausa y regresamos en su programa a la vera del camino. No se muevan. Que cada palpitar de mi corazón sea una ofrenda de amor para alejarte, para agradarte, Señor. Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios.